El domingo se nos pusieron a disposición siete elementos de la policía, los mismos que una vez que se desahogaron las diligencias correspondientes en el término constitucional de 48 horas, fueron puestos en libertad en virtud de que no existían los elementos suficientes para arraigarlos o para ejercer la acción penal correspondiente. Por facilitación delictiva, la posesión de algunas dosis de unas sustancias, al parecer cocaína y marihuana, y por la posesión de un arma de fuego. ¿No se logró confirmar eso? No. ¿En cuántos casos? Son siete personas. ¿Supro liberal? Sí. ¿Y regresan a la corporación? Ah, esto es una decisión del municipio.